Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestro rostro con la sonrisa que surge del alma, que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enséñanos a vivir con alegría, y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza, y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Lectura Bíblica del Libro de los Romanos Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibieron un espíritu de esclavos para caer en el temor. Antes bien, recibieron un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Consideración Espíritu de verdad, llama y calor, luz beatísima, aclara y dispersa de mi mente todas las sombras del error y de la duda. Irradia e ilumina con perfecta claridad lo íntimo de mi alma. Que yo rechace siempre el error, que me adhiera fuertemente a la verdad según las enseñanzas de la iglesia. Que camine en su esplendor, revestido de tu santa luz. Que yo permanezca siempre en tu verdad y en tu pura claridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Espíritu Santo, nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y ver la vida con esperanza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.